que hay que tener mucho cuidado en donde uno compra, come y qué es lo que está comiendo porque hay brote de salmonella ay por dios, y es perdida en la salmonella no, vamos a profundizar, ¿qué es la salmonella? solo por comer mayonesa con huevo cru, ¿le puede a usted dar salmonella? no señora, no señor atentos con lo siguiente, porque esto ocurrió en un restaurante de sushi en la comuna de Vitacura y Manuel Palomino tiene todos los antecedentes y después nosotros conversamos y decantamos, Manu oye Ángeles, es así, hay que tener mucho ojo quizás usted por ejemplo ha pedido sushi para ver una película, por ejemplo bueno, resulta que en la comuna de Vitacura, de hecho particularmente en Vitacura con Alonso de Córdoba Tataki es el nombre de un local comercial donde se detectó este brote de salmonella hay 29 personas que resultaron con consecuencias hay distintos cuadros, por ejemplo, desde lo más leve que tiene que ver con algún tipo de dolor de estómago por ejemplo, temas intestinales pero también hay otras 6 personas que están hoy día hospitalizadas 9 personas quedaron hospitalizadas ¿qué es lo que ha pasado? bueno, la Ceremi de Salud de la región metropolitana llegó hasta este lugar y ha prohibido el funcionamiento esto no es lo único, porque lo más grave es que por ejemplo se encontraron alimentos en descomposición y además heces de ratones es una situación de verdad, pero muy muy cuestionable perdón si le interrumpí el desayuno a alguien, pero es una situación que nos ayuda de verdad un poco a graficar que estas cosas pasan y estas cosas evidentemente requieren de una atención viene de particular sobre todo cuando vamos a elegir algún local para por ejemplo pedir comida rápida o de otros la Ceremi entonces ha prohibido el funcionamiento de este local insisto, Mitacura con Alonso de Córdoba y que es lo que se detectó además, que este brote de salmonella se da por lo que vemos o lo que se conoce como la contaminación cruzada contaminación cruzada que se da por ejemplo cuando mezclamos los productos que no están cocinados, los productos crudos con productos por ejemplo que si ya están cocinados que están listos para poder comer y eso ojo porque se dan todas las cocinas no solo los restaurantes por supuesto y eso tiene que ver por ejemplo incluso con el uso de los cuchillos el uso del cubierto así que es un brote de salmonella esta bacteria entonces que por ejemplo, las tablas para picar cuando uno pica el pollo es uno de los puntos que a veces uno lo hace sin querer claro, uno ocupa la tabla pica el pollo, lo pone a saltear y entre medio corta las verduras o la ensalada que quedan crudas y si usó el cuchillo con el que estaba picando el pollo crudo o que estaba cortando la carne por ejemplo o la misma tabla sin haberla lavado o desinfectado claro, esa es la contaminación cruzada y uno no se da ni cuenta Manu claro, si ese es el tema y por eso también, claro, quizás lo que ustedes estaban conversando es un tema de hábitos también porque hay que acostumbrarse a tener esa rigurosidad y no solo exigirla en un restaurante sino que también exigirnos nosotros mismos en nuestras casas para evitar este tipo de brotes insisto, 29 personas resultaron afectadas con cuadros leves, severos otros más graves insisto, 9 personas hospitalizadas así que mucho ojo, mucha atención donde vamos a elegir nuestra comida insisto, este local quedó con prohibición de funcionamiento Manu, ¿quién más interesado en que esto se cumpla que los propios restaurantes? porque después de esto la marca del restaurante queda pero completamente dañada o sea, ¿quién quiere ir después a comer a ese restaurante? cuesta mucho recuperar la confianza ¿alguno de ustedes se ha intoxicado con comida en un restaurante? no, pero en el colegio de mi hija hubo un brote de salmonela es que lo cuento terrible sí, y varios niños también mira, menos mal que no pasó nada grave pero ahí tú te das cuenta que fueron muchos yo sabía que a las mías no le había pasado nada porque era pollo con verdura y como ella hay que... la verdura pero con... claro, entonces no comieron es que no comieron, claramente pero muchos niños quedaron bien jodidos claro, y después la confianza uy, bueno, pero ahora entonces... comemos, no comemos, qué sé yo ¿cómo recupera? mira, a mí me pasó hace años de años de años ya porque lo digo esto porque ha cambiado mucho el tema de los derechos del consumidor cómo responden los restaurantes en este caso había que ver cómo va a responder respecto a las 29 personas que han tenido que ir a urgencia 9 están hospitalizadas imagínate, fíjate que a mí me pasó en un restaurante X que no sé si existe todavía y comiendo de los panqueques rellenos con fondos de alcachofa porque ahí está el tema, quisito pero está el tema de las conservas si una conserva queda mal esta le entra una bacteria pero entiéndanme cómo... o sea, yo estuve mal, mal, mal no llegué a la urgencia porque tengo un médico de cabecera, lo llamé le dije, no he parado de vomitar toda la noche y él me empezó a dar instrucciones de lo que tenía que hacer, lo que tenía que tomar cómo me tenía que empezar a hidratar y me empiezo a recuperar decido llamar, después ya me acomodía a moribunda un poquito después llamo al dueño del local y él, oh, dice él pero acá tenemos todo bajo control me parece muy extraño entonces tú empezás ahí así pero cómo si yo no lo estaba llamando ni siquiera para decirle, oye, págame indemnízame, indemnízame moralmente no, te estoy avisando te estoy avisando que tengas mucho cuidado porque esto me pasó una vez que salí de tu restaurante llegué a mi casa y tres de la mañana empezaron los síntomas o sea, por favor entonces yo diría que eso no sé, Manuel si tú ahí tienes más antecedentes respecto de lo que va a pasar con este restaurante en particular pero hoy día yo creo que estas cosas tienen que ser indemnizadas, ¿o no? bueno, no sé me imagino que está en curso un proceso investigativo sí, hay una investigación epidemiológica por una parte que la lleva la Ceremi de la región metropolitana esto incluso se podría judicializar si es que alguno de los clientes lo estima así conveniente y este Sucha a través de sus redes sociales Tataki ha dicho que es un hecho aislado han pedido las disculpas del caso y que no se va a volver a repetir y van a intentar reabrir sus puertas digamos que esa es la información que tenemos a través de una comunicación que hicieron en sus redes sociales Manu Palomino un millón de gracias por esta información que estés muy bien nos reencontramos chao, chao nueve de la mañana con veinticinco minutos tocamos este tema que es sumamente relevante e importante, ¿no? que ocurre en un restaurante pero también Manu puso el ojo y la alerta que pasa en las casas también ¿en qué nos fijamos? ¿qué es un brote de salmonella? ¿se contagia? si yo no lavo bien por ejemplo donde la persona vomita o el producto claro efectuoso y se puede contagiar también bueno, vamos a preguntárselo a la doctora Laura Borgiel toxicóloga que está con nosotros a esta hora de la mañana ¿cómo está doctora? hola ¿cómo están ustedes? bien muchas gracias por estar con nosotros doctora primero ¿qué es la salmonella? ¿y por qué se considera que esto es un brote? ¿y qué tan grave puede llegar a ser? bueno en primer lugar se habla de brote cuando tú tienes un caso que aglomera un N de personas involucradas ya o sea es un episodio pero con muchas personas entonces ahí tú estás hablando de un brote ya no es un caso aislado en que tú tengas un episodio único con una persona única ya ya aquí tienes un sistema con una unidad de contaminante y con muchas personas ya pero es solo la de salmonella es solo por productos crudos contaminación cruzada perdida de cadena de frío no epidemiológicamente cada vez que tú tienes un episodio con muchas personas tú hablas de brote y si no hablas de un caso aislado ya pero en el caso de la salmonella en el caso de la salmonella cuando uno se contagia se como se llama con el término donde está un nicho que cae es una está dentro de lo que nosotros llamamos las intoxicaciones alimentarias o las enfermedades transmitidas por alimento y ahí tú puedes tener múltiples agentes que pueden estar involucrados la gran mayoría están asociadas a infecciones bacterianas o a toxinas bacterianas ahí tenemos desde lo que puede ser la manipulación o portadores de estáfilo en la vía nasal o en las manos o eventualmente el uncoli por manos sucias o manos que no fueron adecuadamente aseadas o el tema asociado a eventualmente el uso de huevos ¿por qué? ¿y por qué el huevo? porque el huevo normalmente ya en su formación y en su descenso a través de la cloaca de la gallina la gallina tiene en su intestino la salmonella en forma natural entonces de ahí la importancia que tiene cuando tú manipulas el huevo de que tú lo tienes que lavar el huevo lo tienes que lavar cuando llegan los huevos a la casa yo tengo que lavar el huevo y guardar que buena no no eso sí ¿cómo es? tú tienes que primero que nada tú tomas traes tu bandeja de huevo del supermercado donde lo adquiriste y lo guardas inmediatamente en el refrigerador cuando tú lo vayas a usar como sea desde el huevo duro hasta el huevo batido hasta formando un queque hasta lo que tú quieras hacer con el huevo tú lo tienes que primero que nada lo lavas y después que lo lavas inmediatamente lo puedes usar no tampoco puedes lavarlo y dejarlo porque la cáscara del huevo es permeable en cierto modo entonces puede perfectamente contaminar el contenido interno doctora Borgel una consulta respecto del huevo que es porque además efectivamente las personas que han sufrido salmonella dicen que es terrible 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 los síntomas son terribles pregunta cuando el huevo por ejemplo usted lo pone para hacer huevito a la copa o huevito duro se dicen que cuando flota es porque el huevo está malo es así o sea lo que pasa es que los huevos tú te vas a dar cuenta por las características cuando inmediatamente o sea cuando flota es porque tiene ya ciertos contaminantes de formación de gases adentro pero no no es el único síntoma que tú puedes tener o o o o elemento para evaluar cuando un huevo está descompuesto o tiene otros procesos asociados si tenemos esa situación en particular hay que descartar ese huevo al tiro o sea no no tiene que descartarlo porque esto significa que hay aire en de alguna forma en alguna de las cavidades doctora Borges otra pregunta respecto de aunque esté cocido a mí me gustan los huevos duros aunque esté cocido tampoco me lo puedo comer no porque si se levanta es que si el huevo se queda flotando quiere decir que tiene contaminantes pero y no se supone que toda la cuestión energía mata los bichos o no 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 todo porque resulta que en el proceso de hacer un huevo duro ahí si tú tienes un periodo más largo tienes casi una pasteurización tienes prácticamente siempre y cuando lo dejes 10 minutos pero el huevo te va a quedar súper recocido te fijas pero por ejemplo en un huevo a la copa el huevo a la copa es delicioso porque hay personas que entre comillas lo pasteurizan un minuto y otras que se van a un tiempo mayor que son los 3 minutos clásicos del huevo a la copa entonces aquí hay una variable muy muy importante pero siempre que tú vayas a manipular huevos lo más importante es siempre lavar lavarlo adecuadamente por fuera y inmediatamente usarlo con eso tú te evitas que cuando lo rompas la salmonella que estaba en la cáscara entre al alimento y lo contamine ahora la salmonella el cuadro clínico es tremendamente grave porque te puede dar no solo los vómitos no solo la diarrea sino que además puedes hacer la infección sistémica con fiebre y compromiso del estado general severo de ahí que la importancia del control ahora esto está dentro de lo que se llama el control de sonos y el control de enfermedades de transmisión por alimento que son muy importantes y que además hay una obligación en los centros asistenciales de notificarla a la autoridad sanitaria ¿por qué? porque en base a esto tú puedes hacer la vigilancia sobre el sistema y puedes tomar los controles que corresponden lo otro importante es la manipulación de la persona hay personas que también pueden ser portadoras sanas de salmonella ¿cómo ha sido? como tenemos el portador tan o de estáfilo también tenemos esa otra fuente entonces de ahí la importancia que todos los locales que están manipulando alimentos tengan los controles adecuados y esta es una forma indirecta de al existir la notificación que la Seremi pueda ir haciendo sus controles en forma dirigida sobre los establecimientos que están teniendo problemas el tema de la contaminación cruzada en esto también porque ya sabemos podemos lavar el huevo que se yo cocer muy bien el pollo pero por ejemplo el pollo lo lavo antes de cocinarlo y con el mismo cuchillo que parte una parte después voy y pico la cebolla por ejemplo ¿cuáles son los cuidados extra? las bandejas las mismas tablas ¿cuáles son los cuidados más importantes que viéramos tener doctora para tratar de evitar que la salmonera entre nuestras casas también? bueno una de las cosas más básicas es usar las tablas dentro de nuestra casa incluso la tabla que es de la carne es de la carne la tabla que es para picar verduras es para picar verduras la que es para picar pollo es para picar pollo ¿por qué razón? porque a medida que tú vas trabajando con estas tablas aunque sean de silicona de plástico duro etcétera o de cerámica tú indirectamente con el cuchillo vas generando cierto grado de daño de la tabla y ahí es donde muchas veces el bicho se va quedando entonces la contaminación cruzada es cuando tú manipulas en la misma zona en la misma superficie sin descontaminar manipulas distintos tipos de alimentos cada alimento cada alimento trae o puede traer potencialmente algunos contaminantes por ejemplo las verduras obviamente traen todo lo que son gérmenes que pueden ser algunos no patógenos y otros patógenos del suelo ¿ya? entonces la importancia es que tú tengas una tabla aparte que limpies las zonas que limpies la superficie que cortes con un cuchillo distinto ¿ya? es lo mismo que ocurre con el síndrome de Chu y el tema de las carnes asociadas que van en las hamburguesas ¿ya? y que tú las contaminas y las cruzas también con verduras doctora se nos acaba el tiempo si por favor en los más breves segundos nos pudiese explicar qué pasa con el ceviche y sobre todo ahora que se viene el verano con altas temperaturas ¿no? ¿qué pasa con la cadena de frío? ojalá lo más cortito para que podamos tener esa respuesta la cadena de frío para todo lo que son productos del mar es tremendamente importante ¿ya? tú con eso controlas los anisaki que son esos gusanos que nosotros podemos encontrar en la merluza ¿ya? y que también podemos encontrar en el salmón entonces de ahí la importancia que siempre vengan con un golpe de frío porque es la única forma como quien dice de inertizarlo y de que si por ave se motivó lo ingieres no tengas un desarrollo del anisaki en tu estómago y tengas dolor abdominal y tengas además náuseas vómitos y todo lo demás ¿ya? eso es clave en todo lo que son y los mariscos lo más importante es que deben recordar que nosotros tenemos un país con una característica especial nosotros normalmente podemos tener eclosiones algales de manera roja de ahí la importancia que vengan todos con los controles sanitarios que corresponden que se han comprado en lugares autorizados y eventualmente si la autoridad sanitaria da una alerta respecto de una zona con problemas de marea roja no comprar porque son más baratos porque me los trajeron de por allá o de por acá etcétera esto incluye a todos los mariscos incluye también a los locos los locos también pueden eventualmente también ser portadores de manera roja entonces es como para siempre el lugar autorizado siempre con los controles de calidad siempre con el control de frío y si yo voy a transportarlo ojalá llevar una bolsa térmica para mantener esta cadena de frío perfecto doctora Laura Borgel toxicóloga un millón de gracias por conversar este interesante tema con nosotros nos ha aclarado tantas dudas doctora hemos hecho tan mal las cosas durante tanto tiempo pero yo quiero quedarme con lo del huevo que cuando usted ya lo tenga refrigerado que en esta época no lo tenga fuera del refrigerador cuando lo vaya a ocupar lávalo lávelo porque así con eso va a lograr protegerse mucho más es verdad gracias doctora un abrazo afectuoso que esté muy bien gracias doctora ya bueno interesante oye otra cosita del huevo dígame que no en todas las preparaciones ocupas el huevo los hierbes que se ve con la cáscara entonces siempre el huevo cuando lo vas a a llevar a un recipiente que no sean todos al mismo recipiente es decir de a uno y examinar el huevo me estoy explicando ¿no? no se entiende ¿para qué te voy a mentir? que no la pizarra me enrodo por el huevo duro cuando no es huevo duro cuando tú necesitas huevos o cuando quieres separar el huevo de la clara que se yo ah cuando haces el merengue por ejemplo no vayas a echar por ejemplo pones un huevo en un recipiente no pongas inmediatamente el otro huevo al mismo recipiente en uno separado lo examinas y lo llevas al conjunto para no mezclar primero por una cuestión muy simple si te cae uno malo que se nota todos los huevos ya no sirven pero además para poder examinarlo da uno porque el huevo muchas veces no es que venga de un color malo completamente malo y uno se da cuenta hay que mirarlo hay que mirarlo lo dicen los expertos oye pero si está habilidoso este cabro hasta para la tinta oye pero yo quiero aprovechar este cabro tan habilidoso que tenemos acá